Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, yo me llamo Jorge Iván Ospina Gómez, tuve la oportunidad de ser alcalde de Santiago de Cali del año 2008 al año 2011, soy médico cirujano y asumí la alcaldía de Santiago de Cali a partir de un proyecto independiente que se llama Podemos Cali. Podemos Cali surgió de las entrañas del sector salud de la ciudad de Cali, tuvimos la oportunidad de conseguir las firmas y representar a un grupo significativo de ciudadanos y tuvo la oportunidad de vencer en campaña electoral a las estructuras políticas tradicionales de la ciudad de Cali, digamos que confrontamos al partido conservador, al partido liberal, al partido de la U, a cambio radical, a la alianza social independiente y al pueblo democrático venciendo por fortuna con una votación de 269 mil 500 votos. Para que más o menos tengamos una idea de ello, el alcalde anterior había sido elegido con 180 mil votos. Y este acompañamiento mayoritario del pueblo caleño a nuestra propuesta, yo creo que se basa fundamentalmente en una agenda que construimos colectivamente antes de asumir la alcaldía. En principio quiero compartirles que la ciudad de Santiago de Cali, como las principales ciudades de este país, es una ciudad que se encuentra desbordada, es una ciudad que ha crecido en los últimos 30 años, mucho más que haya podido haber crecido durante toda su historia, pasando de tener 600 mil habitantes en la década de los 70 a tener 2 millones 300 mil habitantes para el año 2005. Ese crecimiento desbordado de la ciudad de Santiago de Cali, cercano a las realidades nacionales, producto del conflicto social, político y económico que se vive en nuestros campos, producto de procesos migratorios a partir de fenómenos naturales muy graves como el maremoto de Tumaco, el terremoto de Popayán, aún el propio terremoto del eje cafetero y también debido a un proceso de industrialización que tiene la ciudad de Santiago de Cali a partir de los años 50 y que referenció la posibilidad de obtener en apariencia empleo en nuestra territorialidad. Cali, como se encuentra ubicada en el suroccidente de Colombia, es un punto de llegada fundamentalmente de comunidades afropacífico, de comunidades indígenas caucanas y nariñenses y de comunidades del eje cafetero. En palabras de los hombres caleños, no me digan negro, no me digan indio, díganme caleño que los caleños somos de colores. Por eso, entonces, lo primero que nosotros adelantamos en nuestra llegada a la ciudad en términos de gobierno es darnos la opción de construir una constituyente por Cali, constituyente que tenía como objetivo elaborar el plan de desarrollo que asumiríamos del año 2008 al año 2011, pero adicionalmente una constituyente que estaba tramitada en términos de visibilizar las caleñidades existentes. No únicamente esa caleñidad patriarcal que fue exitosa durante algunos años en los procesos de desarrollo industrial del territorio y que aún podría decirse que fue exitosa en términos de construir una cultura cívica de emprendimiento, pero que no es exitosa cuando la ciudad se edematiza, cuando la ciudad crece y cuando tantos sujetos y tantos actores ciudadanos, aún viviendo en el territorio de Santiago de Cali, no eran suficientemente visibilizados. De tal forma que esta constituyente por Cali, constituyente que dura alrededor de seis meses y que tiene como propósito fundamental visibilizar a estos individuos que habitan en nuestro territorio, era ante todo reivindicar la otra caleñidad, la caleñidad campesina, la caleñidad afro, la caleñidad mestiza, la caleñidad indígena y de alguna manera se trataba de que este cuerpo fundamental de ciudad tuviese la oportunidad de revisar y de proponer soluciones a los diferentes conflictos que la ciudad vive. El tema de la construcción de la constituyente por Cali y el tema del desarrollo del concepto de caleñidad es entonces el pilar fundamental de lo que fue nuestro gobierno. Y el tema entonces de visibilizar el sincretismo que vive Cali, las diferentes formas de comprender y adelantar la vida, tuvo algunos motores que nos posibilitaron activarla y desarrollarla desde los procesos culturales que el ente territorial de la alcaldía de Cali desarrolla. Es por eso entonces que a partir de la música como el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez o a partir de la música salsa como argumento fundamental que es un lazo entre nuestras comunidades urbanas, nos damos la opción y la oportunidad de reivindicar esta caleñidad. No en un término hedonista y estético, sino fundamentalmente en una propuesta de construir opinión crítica y masa crítica frente a los fenómenos que vive la ciudad. Y este proyecto también entonces para visibilizar y reconocer con todos los fenómenos que tiene una ciudad como la de Cali, cuando su crecimiento desbordado de pasar de 600 mil habitantes a 2 millones 300 mil habitantes en apenas 30 años, se convierte en un reto para poderlo resolver. ¿Por qué? Definitivamente un crecimiento de esta forma hace que por lo menos el 60% de la población que se ubica en zonas de ladera esté en posibilidades de riesgo de derrumbe o que las personas que habitan hacia la zona llana a borde del río Cauca estén en un riesgo permanente de inundación. Pero no solamente tenemos, digamos, estos problemas de carácter urbano y de satisfacción de la vivienda, de los espacios básicos de vivienda, sino que tampoco la sociedad puede resolver los temas de educación, los temas de salud, los temas de deporte, los temas de cultura, los temas de empleo, los temas de justicia, los temas de vivir dignamente la vida. Y cuando uno como alcalde asume la posibilidad de gestionar lo público, entendiendo que te desbordan esta gran cantidad de problemas, nosotros táctica y estratégicamente buscamos encontrar respuestas con la voz del ciudadano y ubicamos las respuestas a través entonces de reivindicar este desarrollo y este elemento conceptual identitario de caleñidad. No únicamente entonces en términos de buscar respuestas, también caleñidad en términos de resistencias civiles, en términos de ser distintos a un mundo cada vez más homogéneo, en términos de preservar nuestra cultura gastronómica y nuestra cultura musical y en términos de resaltar las diferentes formas que tiene la ciudad de Cali. Esta entonces es ante todo una alcaldía atravesada por un proceso cultural. y un proceso cultural orientado entonces a reivindicar nuestro ser. Muy distinto de lo que es Bogotá, muy distinto de lo que es Medellín, muy distinto de lo que es Pasto o de lo que son las ciudades del Caribe y no por ser distinta no significa que tengamos problemáticas similares, sino que al ser distintos debemos de tener herramientas distintas para poderlas intervenir y lógicas distintas para poder resolver estos asuntos. Pero además de esto, les quiero compartir que los alcaldes en Colombia estamos en la imposibilidad total de resolver el Estado Social de Derecho pregonado en la Carta Constitucional del 91. Son muchas las variables que impiden que un alcalde pueda satisfacer a plenitud estas necesidades del ciudadano. Yo empezaría por compartirles las que a mí como alcalde me tocaron. La primera de ellas, una baja capacidad resolutiva de las instituciones municipales. Las instituciones municipales no son suficientemente modernas e incluyentes para poder resolver la gran cantidad de problemas que ciudades como las nuestras tienen. Y no solamente se trata, digamos que de la asistencia básica del Estado, se trata de temas mucho más complejos en ciudades en transición que necesitan formar ciudadanos. No por habitar en un territorio recientemente, uno es ciudadano. El tema de ciudadanía se conquista a partir de derechos y deberes, de inclusión real. Y la capacidad del Estado municipal para poder incorporar a toda esta gran cantidad de personas que por obligatoriedad han llegado al territorio, te demandan una institucionalidad distinta a la hoy existente. Pero adicionalmente a ello, hay una gran crisis de confianza. La ciudad venía atravesando durante sucesivos mandatos una fractura total de credibilidad y confianza en los agentes públicos de elección popular. Un gobernador desvinculado, dos alcaldes desvinculados, grandes problemas de corrupción en el seno de la administración municipal, generan una desconfianza total del público en la institucionalidad que existente no lograba resolver los temas de la comunidad. Se une a ello a las dificultades de construir una agenda consensuada y a la fractura total de todas las demandas sociales existentes. Y se une a ello a una sobredemanda de la necesidad social, a una sobrecarga de demandas sociales. Nosotros vivimos un conflicto, vivimos una situación de desplazamiento real, vivimos una situación de no cobertura educativa real, vivimos una situación de un déficit habitacional mayúscula, vivimos una situación de muertes violentas, sistemáticas y permanentes que dificultan entonces con la escasa capacidad resolutiva del Estado y con la crisis de confianza el cumplimiento del deber de un alcalde. Pero además de esto, nosotros encontramos una crisis de representatividad muy grande. No todos los liderazgos sociales y políticos que se ejercen son reales representantes de las comunidades y no necesariamente son los interlocutores válidos para poder nosotros agendar las soluciones y construir salidas a los temas de nuestra ciudad. Por eso yo pienso que en el marco de una sociedad desbordada, de un crecimiento desbordado, de un conflicto social, político y económico que vive el país y en el marco de una institucionalidad precaria, es entonces difícil el ejercicio político y por tanto el ejercicio político de gestor municipal debe ser entonces muy creativo y muy orientado a tratar de plantear nuevos paradigmas y a tratar de plantear soluciones distintas a digamos las soluciones tradicionales que se buscan. Además de estos asuntos, yo les quiero compartir que existe en la ciudad de Santiago de Cali un modelo muy tradicionalista de ejercer la élite y el poder. El poder usado usualmente desde los club, desde el Club Colombia, desde el Club Campestre donde se determinan las políticas municipales, la mirada muy blanca, muy criolla, muy caicedo de la aristocracia tradicional caleña que les impide mirar con suficiencia a todas estas nuevas comunidades que avistan nuestra territorialidad y que le imponen un ritmo a la ciudad de Santiago de Cali muy distinto. Pero adicionalmente una mirada con una historia contada únicamente desde sus parámetros, una historia únicamente narrada desde las clases dominantes y desde la élite tradicional de la ciudad de Cali. No solamente es arrogante en su término geográfico de leer la ciudad, no solamente es arrogante en términos de no incorporar a las comunidades afro y a las comunidades indígenas en el ideario futuro de la ciudad, sino que también es arrogante en términos de leer la ciudad únicamente desde su espacio territorial geográfico y desde su memoria histórica, no la memoria real de la historia de Santiago de Cali. Es por eso entonces que cuando tú caminas Cali, una ciudad fundamentalmente negra, no encuentras el reconocimiento vigoroso a lo que fueron los líderes negros y a la importancia de los negros en la gesta independentista, en la gesta de construcción de ciudad y en los desarrollos que la ciudad de Cali ha tenido. Por eso entonces miramos y vamos entonces a ir recogiendo los elementos fuerza de la forma como nosotros miramos la ciudad. Una ciudad en transición de un crecimiento desbordado en tres décadas, una ciudad con unos alcaldes limitados en términos de capacidad resolutiva de la institucionalidad existente, con sobredemandas sociales, con dificultades de representatividad y una ciudad pensada desde una mirada patrimonialista, desde una memoria y de una construcción histórica narrada solamente por unos cuantos, no la historia construidas colectivamente. A esos asuntos que yo le podría decir elementos estructurantes de la gestión de un alcalde, uno debe tocar los elementos tácticos y de desarrollo de la gestión de un alcalde. Y allí los alcaldes nos encontramos con muchas historias. Por un lado nos encontramos con una presión muy fuerte para intentar ponerle la agenda al alcalde que ha vencido en San Alit electoralmente y quien ha ganado el espacio a partir del voto popular. Es muy usual entonces que ya que no hemos vencido electoralmente y a través del voto popular, utilizar otras estratagemas para imponer la agenda al alcalde de Turro. Lo que como experiencia tengo está la presión mediática y permanente o la presión de los medios de comunicación incentivando posicionar su propia agenda, la presión de los gremios y las organizaciones gremiales intentando posicionar su agenda, el marco jurídico que de alguna manera se te vuelve un limitante para el desarrollo de una agenda de trabajo y un marco jurídico que restringe la capacidad de resolver los temas de la gente, las organizaciones sindicales en términos de que en muchas ocasiones son realmente visibles y fuertes en cuanto a sus reivindicaciones del grupo trabajador, pero no frente a las reivindicaciones de toda una sociedad. Adicionalmente el marco nacional, recordemos que el doctor Antonio y Jorge Iván Ospina fuimos alcaldes en el marco del gobierno Uribe y por tanto la presión del marco nacional y adicionalmente las presiones legítimas y válidas siempre crecientes de la comunidad. Entonces nosotros ya no de carácter estructural, pero sí en la agenda de trabajo tú te encuentras con estas dificultades para desarrollar tu gobierno. Frente a eso, para mí la contradicción más importante y es la contradicción de generar recursos y orientar estos recursos a la necesidad de la gente. Es muy difícil resolver esta contradicción porque generar recursos en ciudades como la de Cali, que no recibe regalías petroleras o que no tiene recursos de capital por ser propietario de grandes empresas, solamente te deja el margen de la contribución tributaria como espacio para consecución de recursos y solución de problemas. Pero a la hora de solucionar los problemas los temas son muy grandes y al ser temas tan grandes, de tantos órdenes, con tantas variables, uno entra en caos y en crisis a la hora de no lograr resolver temas de infraestructura, temas de inversión social o temas de seguridad o temas muy orientados, digamos, a lo que debe ser el desarrollo de ciudad. ¿Qué hicimos frente a ese, digamos, modelo de ciudad existente? ¿Y cómo hicimos nosotros para tratar de resolver esas incógnitas y para tratar de proponer una fractura al modelo anterior existente? Les había dicho en un principio, lo primero que hicimos fue apelar a la gente y lo primero que hicimos fue apelar a la gente en términos del desarrollo de la constituyente por Cali. Lo que hicimos en este marco entonces fue la visibilización de todas las comunidades que habitan el territorio de Santiago de Cali y la construcción real de espacios de discusión, de masa crítica, de opinión y de incorporación a derechos. Festivales como el Petroneo Álvarez, festivales como el Festival Mundial de la Salsa, festivales como el Alumbrado Navideño, fueron herramientas para la construcción de esta nueva caleñidad. Entendiendo entonces que en la ciudad de Cali hay sincretismo y que el sincretismo nos posibilita tener hoy una nueva forma de encontrarnos como caleños, mediados desde la música, porque somos muy musicales, pero mediados por el encuentro de razas que quizás en otras partes del país no tienen una categoría tan vigorosa como sí la atienden y se tiene en la ciudad de Cali. Los resultados obtenidos a partir de esta gran constituyente fue entonces el Plan de Desarrollo Municipal. Además de este Plan de Desarrollo Municipal, se orientaron y desarrollaron los planes municipales para la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial y se constituyeron los Consejos Municipales de Cultura, los Consejos Municipales de Planeación, los Consejos Municipales de Educación, los Consejos Municipales del Deporte, entendiendo entonces que en cada uno de estos espacios debía desarrollarse veeduría y control frente a lo que como gobierno nosotros veníamos trabajando. La estrategia utilizada es una estrategia que se utiliza en salud, que se llama la estrategia de atención primaria en salud. Es una estrategia de cuatro componentes. El primero de los componentes es la intersectorialidad. Cualquier gestión adelantada desde lo local debe ser intersectorialmente realizada, para con ello tener éxito en el desarrollo de la misma. No se intervienen problemáticas como el embarazo en la adolescencia, como la falta de vivienda, como el dengue hemorrágico, como la inseguridad, si no se intervienen intersectorialmente, comprendiendo entonces que los alcaldes no deben de posibilitar bajo ninguna circunstancia la fractura de su gobierno en determinadas alas que no posibiliten el trabajo intersectorial. El segundo de los componentes es el componente de la participación ciudadana. No es posible resolver los asuntos de una sociedad con sobredemandas sociales, como la de Cali, si no incorpora suficientemente al ciudadano presupuestos participativos, participación directa en la ejecución de los proyectos y evaluación de los resultados esperados con la comunidad. El tercero de los componentes es nuevas tecnologías. No hay forma alguna de resolver estas angustias si no se incorporan nuevas tecnologías al quehacer municipal. Nuevas tecnologías que no son equipamiento, pero que demanda equipamiento y material duro. Son nuevas tecnologías en términos de procedimiento, de conocimiento, de memoria, para poder uno desarrollar adecuadamente la tarea de gobierno. Y el último de los componentes es un componente muy orientado a la sostenibilidad administrativa y financiera del modelo. Es decir, qué puedes alcanzar en un periodo corto de tiempo con los escasos recursos obtenidos. Quiero compartirles que esta visibilización del afrocaleño y esta visibilización de nuestra comunidad campesina y de las diferentes colonias de Cali tienen sus resultados. Y los resultados nosotros los leemos y los medimos en términos de la opinión pública frente a nuestro gobierno. Nosotros para la época estábamos hablando de 75% de imagen favorable y estábamos hablando de una masiva participación de la comunidad en la solución de nuestros temas. Pero tuvimos hacia la mitad de gobierno antes, hacia el 30% de nuestro gobierno, que reflexionar en relación a cómo íbamos a asumir temas muy importantes de carácter estructural, de carácter de infraestructura, para poder tener la competitividad requerida en el territorio y para no únicamente quedarnos en unos puntos muy interesantes en términos discursivos, pero que pueden ser fácilmente retirados cuando no se tenga el poder político para poderlos desarrollar. Y a partir de ese momento, nosotros como ciudad tomamos la decisión, una decisión discutida, deliberada y polémica, de adelantar un proyecto llamado 21 Mega Obras. Las 21 Mega Obras son un proyecto, es un proyecto iniciado en el 30% de nuestro gobierno, orientado a hacer una reforma, a transformar la infraestructura de la ciudad de Santiago de Cali con cargo a aportes del ciudadano a partir de una contribución de valorización. Las ciudades deben de asumir la disciplina tributaria y el ahorro interno de todos sus ciudadanos para transformar la adversidad. Y las ciudades igualmente deben de hacerle conocer al ciudadano que solamente el esfuerzo disciplinado y colectivo posibilita cambiar la adversidad. Y este tema de tomar una decisión, de hacer un derrame de contribución de valorización, no es un tema para nada sencillo. Pasamos de 75% de favorabilidad a 56% en dos semanas, a partir de lo fácil que es señalar el interés de que el ciudadano no pague una contribución y lo fácil que es construir una cultura no tributaria. Sin embargo, mantuvimos la tarea y nos metimos en un propósito de 868 mil millones de pesos. Ese propósito de 868 mil millones de pesos para ser captados durante cinco años, universalmente derramado en toda la ciudad de Santiago de Cali. Y también lo digo con una responsabilidad, no por ser pobre y recién llegado a la ciudad de Cali, no debo hacer mis aportes a la construcción de una nueva ciudad. De tal forma que esta contribución de valorización es una contribución que incorpora desde aportes que rondan los 3 mil pesos por familia mensual en los estratos más populares de Cali con unos grandes aportes en la mediana gran empresa y grandes propietarios de la tierra, de la ciudad de Cali. El tema de las 21 mega obras se convirtió entonces a partir de ese 30% de gestión hasta su finalizar casi en uno de los elementos fundamentales de la Cali Futura que nos dimos la tarea a adelantar. Y de alguna forma lo que nosotros pensamos fue que si para generaciones previas la ciudad de Cali había logrado construir referentes, referentes arquitectónicos, de espacio público, referentes simbólicos como los Juegos Panamericanos, como el Museo La Tertulia, como la infraestructura deportiva, dígase Coliseo del Pueblo, nos correspondía a nosotros con cargo a esta nueva caleñidad en desarrollo y en constitución construir nuestros nuevos referentes. Y esta construcción de nuevos referentes siempre de la mano de construir un ciudadano incorporado a los temas. A los alcaldes siempre nos preguntan todo lo que vamos a hacer. Las preguntas debieran ser ¿qué es lo que no va a ser? Porque lo que no va a ser es inmenso. Y son tantas las dificultades que debes tratar de orientarte a tres o cuatro temas estructurales para poderlos resolver en un periodo corto de tiempo. Pero temas que deben desarrollarse de forma adecuada van a ser temas movilizadores de su edad y temas que van a lograr activar otros sectores sociales y otros sectores de la economía. Por eso el tema de las mega obras tenía la opción de ser un movilizador en la medida de demostrar confianza a la hora de ejecutar un dinero público, demostrar esfuerzos colectivos, dado que las mega obras por valorización se derramaron al universo de la ciudad, demostrar pertenencia, dado que se desarrolla y se construye en el territorio nuestro, y demostrar cultura tributaria que es necesario aplicar para poder, a partir de construir una plataforma adecuada de bienes y servicios, incorporar emprendimientos que nos den la oportunidad de los recursos. Mientras que esos emprendimientos no existan, como existen en Medellín y como existen en Bogotá, pues nos toca que echarle mano a ese esfuerzo comunitario. Yo les quiero más o menos mostrar este mapa. Bogotá tiene un presupuesto de 13 billones por año. Algunas secretarías de Bogotá pueden ser tan importantes como un ministerio. Medellín tiene un presupuesto de 3.5, 3.7 billones de pesos por año. La ciudad de Cali, para una población similar a la de Medellín, tiene un presupuesto de 1.8, 1.9 billones por año. Eso hace que el per cápita presupuestal de la ciudad de Cali sea sustancialmente inferior a los per cápitas de Bogotá y de Medellín. La diferencia, son propietarios estas dos grandes ciudades de empresas de servicios que pueden dar recursos de capital al presupuesto local. Son empresas UNE, EPM, empresas de acueducto y alcantarillado, ETB, de carácter público o mayoritariamente público, que al ofrecer un producto o un servicio muy poco elástico, que casi por obligatoriedad se consume, bien administradas, pueden generar utilidades que apalanquen el desarrollo de la territorialidad. Y allí entonces un elemento, desde mi perspectiva y lógica, de la necesidad de privilegiar la protección de lo público, porque posibilita nuevos desarrollos. Para el caso de mi ciudad, infortunadamente nuestra empresa de servicios públicos se encontraba intervenida, desde el año 2001, solamente fue regresada el año pasado, y lejos de hacer aportes al desarrollo de la ciudad, duramos 10 años sin recibir una sola regalía por nuestra compañía. Ahora, tampoco Cali es una ciudad con riquezas en su subsuelo que posibilitará tener una fuente de financiación distinta. Buscamos a partir de esas megabras un efecto integral, ese efecto integral como un movilizador económico, en términos de decir, si adelantamos las obras de infraestructura, quienes vamos a emplear son a nuestros hombres, quienes vamos a demandar son los materiales de construcción de nuestra territorialidad, lo que vamos a posibilitar es mejorar la ciudad, y por tanto adelantamos una cadena de abastecimiento técnico material en cada una de las compañías, de tal forma de que los desarrollos de infraestructura pactados efectivamente nos significaran un movilizador económico en Cali. Y adicionalmente a esto, nos dimos la oportunidad del reconocimiento al trabajador. Es usual entonces en Cali que los trabajadores de obra tienen un reconocimiento, tienen una gran medalla por participar en los procesos de transformación de la ciudad y unos talleres formativos durante todos los sábados, de tal forma que el trabajador de la construcción, aplicado a las obras que la municipalidad estaba desarrollando, debería tener los días sábados libre para una formación integral del trabajador de la construcción y de esta manera seguir construyendo, digamos, un espacio y una masa fundamental que posibilitará el desarrollo. Hay entonces en Cali hoy una nueva mentalidad, hay en Cali hoy unos nuevos lazos y unos nuevos vínculos, hay en Cali hoy pertenencia y autoestima, pero hay sobre todo en Cali hoy el criterio claro que cuando hay un liderazgo adaptativo es posible embarcarnos en grandes gestas. Gestas, por ejemplo, un proyecto que se llama Ciudadela Educativa Nuevo Latir en el corazón del distrito de Agua Blanca, donde anteriormente teníamos una escombrera, Ciudadela Educativa Isadías Duarte Cancino, en la periferia del sector oriental de Cali, donde anteriormente teníamos una situación de desechos, un estadio con biblioteca y museo, de tal manera de que el estadio tuviese un nuevo elemento para incorporar a quienes practican el fútbol y poder transformar una mentalidad de agresión que en dicho espacio se genera, unos proyectos de infraestructura en términos de trazar y de mejorar la movilidad y de brindar espacio público, y unos proyectos en términos de atención de primera infancia que les llamamos cariño para que pudiésemos efectivamente atender a la primera infancia. Pero no es suficiente. Desde el año 94, la ciudad tomó la decisión de no volver a construir colegios y tomó la decisión de tercerizar la formación del talento humano. Eso hizo que tengamos alrededor de 95 mil estudiantes en colegios de cobertura, colegios pagos por el Estado, pero sin la infraestructura adecuada para poder ofrecer una educación con calidad. La tarea entonces es reducir ese déficit y a partir de reducir ese déficit, proyectos entonces como los que les estoy compartiendo. Pues, si a mí me preguntan hoy ¿se fue exitoso en términos de la gestión de una ciudad? Yo diría, se fue exitoso con las herramientas que una ciudad tiene o con las herramientas precarias de las que se dispone en ese momento definido de la historia. No fuimos ni revolucionarios ni reformistas. No alcanzamos un nivel de formación tal en términos comunitarios que pudiese provocar cambios reales y sustanciales en toda la estructura del Estado local. Y no se logran, no solamente porque uno jura cumplir la ley y para poder transformar este tipo de situaciones habría que hacer reformas constitucionales y legales muy fuertes, sino también por la precariedad del tiempo y por los riesgos que ello significa en términos del gobernante provocarlos. Pero, a mí me parece que si tú provocas la conformación de ciudadanos críticos, de ciudadanos de debate y de ciudadanos participantes, pues tú puedes encontrar el descubrimiento y construcción de ese nuevo modelo de ciudad que tenemos que trabajar. También creo que el desarrollo de nuestros proyectos posibilitó que muchas otras formas de pensar y otras miradas sobre el asunto público hicieran gala y aprovechamiento de los mismos en términos de mantener un proceso de construcción empresarial, multilateral, externa, que no necesariamente te significa la construcción de emprendimientos locales y el desarrollo de tecnologías propias. Allí entonces hay una oportunidad para reflexionar al respecto. Como hay una oportunidad para reflexionar en relación a lo que la cultura mafiosa que durante muchos años ha tenido la ciudad de Cali debe ser resuelta. Nosotros no tenemos una cultura mafiosa por generación espontánea. La cultura mafiosa que se desarrolla en la ciudad de Cali tiene sus orígenes en la fragilidad institucional producto del Frente Nacional, en las limitaciones grandes que se tienen en los campos del norte del Valle a partir de la violencia liberal conservadora, en las dificultades gruesas que tiene de inclusión grandes sectores de la población que habitan en Santiago de Cali. Si ustedes observan en el territorio del Valle del Cauca y en Cali ni se cultiva coca ni se procesa coca. Sin embargo, Cali fue eje fundamental de uno de los grandes carteles, carteles que significaron unas lógicas distintas, estéticas, culturales, de relación y de protección de lo público. Unas lógicas tan complejas que aún nosotros hoy recibimos las consecuencias de la misma. y resolver ese tema de la cultura mafiosa es un tema fundamental para la Cali del futuro. Si hace unos siete u ocho años esta cultura mafiosa se reproducía a partir de los recursos que venían del exterior, producto de la venta de las drogas, para los últimos años estas culturas mafiosas se reproducen a partir de la extorsión, el boleteo y los daños que hacen en los diferentes circuitos de ciudad. dejamos entonces de reproducirla en términos de recursos de divisa para reproducirla en términos de los propios recursos que nuestras comunidades tienen. Lo único que creo que en este tema se debe trabajar con suficiencia y sistematicidad, además de un fortalecimiento claro del aparato de justicia, es el tema cultural. Por eso Cali toma la decisión de no volver a abrir su feria, su gran feria con cabalgata, una gran feria que hacía honor a Pancho Pistolas y a una estética que solamente reproducía ese modelo mafioso y para nuestro gobierno y por fortuna se mantiene, tomamos la decisión que los diferentes proyectos culturales nacidos en el seno de los barrios a partir de las escuelas de bailarines de salsa sean la oferta artística primordial en Feria en Cali en términos de poder afectar e intervenir esos patrones culturales. Yo quiero decirles terminamos muy bien pero no mantuvimos el gobierno, nos dedicamos a gestionar y a gobernar pero no construimos un capital político, colectivo, permanente en términos de movimiento o partido que posibilitaría aprender de los errores cometidos y recoger las experiencias para poder mantener propósitos de mayor largo plazo. No fuimos lo suficientemente persuasivos en términos de poder anclar las diferentes tareas que la municipalidad adelanta o adelantaba en términos de una base social y política suficiente con miras al futuro. Muchas cosas limitan esos desarrollos políticos, lo limita claramente la ley en términos de que el funcionario público no puede hacer un ejercicio político, lo limita claramente las presiones y las tensiones para quienes venimos de una alternativa política a la hora de adelantar cualquier tipo de desarrollo, lo limita la formación de cuadros y la limitancia que se tiene en términos de cuadros políticos y de activistas para desarrollar esas acciones y ese es digamos que uno de los aprendizajes que nosotros tenemos que recoger para poder nosotros asumir victoriosos nuevos proyectos. Quiero también decirles que la ciudad de Santiago de Cali a final no puede seguir viéndose vista únicamente como una territorialidad definida en sus entornos, sino que la caleñidad como concepto es un concepto que comienza a ser un tanto de muchos sitios, es como una visita permanente entre los pueblos del Cauca, los pueblos del Pacífico y la ciudad de Cali porque la gente habita permanentemente en estas territorialidades y visiones de largo plazo más asociadas al Pacífico, más asociadas al tema de la biodiversidad del Pacífico colombiano, más asociadas al tema de la cultura milenaria indígena, de los pueblos nazas, de los pueblos guambianos y de los pueblos llanaconas, más orientada al tema del emprendimiento y del esfuerzo del campesino del eje cafetero, es necesario desarrollar, en términos que la territorialidad entonces no se debe convertir en un retén para el desarrollo de una propuesta de alcaldía, sino que debe estar en ese camino itinerante que todos los ciudadanos tienen y esto pueda ser mejor a futuro. También quiero decirles que el desarrollo futuro debe concentrarse fundamentalmente en el hombre, en el hombre y en la mujer, el futuro pertenece por entero a aquellos hombres y mujeres que tengan la opción y la oportunidad del conocimiento, por entero a todos aquellos con quienes se puedan construir referentes de resistencia y referentes de diferenciación claros, si no lo hacemos entonces nuestras ciudades cada vez más homogéneas van a perder su sello y su característica y tendrán con ello la limitación futura de poder prosperar y de poder ser verdaderamente grandes. Con eso les cuento pues lo que fue mi historia en la alcaldía de Santiago de Cali, compartirles y decirles que cuando estén por allá con mucho gusto podemos observar los desarrollos y si alguno de ustedes tiene algún tipo de pregunta en relación a lo que nos fue nuestra alcaldía de Podemos Cali del Nuevo Latir con mucho gusto yo se las puedo resolver. Muchas gracias.